Ahora veamos la mejor versión de Lisa. Todo comienza con Bob Patiño recordando un antiguo capítulo en donde el Barton lo hace cantar una obra para quemar tiempo y que este lo arreste. Maravillosa jugada. Pero en esta ocasión Bob logra terminar a tiempo y eliminar a Bart. Y Lisa lograría ver todo. 30 años después, la castrosa de Lisa ahora sería una profesora de crímenes. ¿Puede explicar cómo superó su trauma de la infancia para ser la psicóloga criminalística más renombrada? Para esa historia tendrán que leer mi libro. Y sería visitada por su ex. ¿No te dije que luego nos olíamos? ¿Qué días? Pensábamos que seríamos jóvenes por los siglos de los siglos, amén. Algunos lo somos. Ah, sí es cierto, como Bart, porque fue asesinado. Quien la está buscando para que lo ayude en un caso, en donde se puede leer Hola Lisa. Hola Lisa. Lisa le dice que habría muchos casos más, ya que el causante de todo, al parecer, tiene doble personalidad. Y olvida lo que hace, y se encarga de acabar con los hermanos mayores. ¿Cómo es que mis hombres no lo vieron? Al ser tan difícil el caso, recurre a pedirle ayuda a Bob Patiño. ¿Realmente hiciste algo con tu vida después de que hice picadillo a tu hermano? ¿Vienes a agradecerme? No. ¡Grosera! Pero Bob solo se burla de ella, diciéndole que todo está en clave. ¿Debo darte con cuchara las respuestas? Tal vez un poema te ayude. Había un brillante machete que convirtió la cabeza de Bart en Spaguet. ¡Vas a morir en esa celda, Bob! Después de esto, veríamos la muerte de todos sus familiares, en donde detallan el heroico final de Homero. Simpson, ahogado con una bola de tenis. Eres un imbécil. Pero en el entierro de Shelley, descubrirían el patrón, el cual los lleva a una carnicería abandonada. En donde Nelson, al escuchar un ruido, va a ver qué ocurre, pero este termina con la boca ocupada. Ahora, antes de seguir, regálame tu poderoso like. Cierto, cierto. Lisa, al encontrarlo así, termina huyendo a una habitación que curiosamente es igual a la que ella tenía. La guarida del asesino se parece a mi antiguo dormitorio. En donde se puede ver la foto de todos los que pasaron al otro mundo. ¿Pero cómo? Oh, tal vez el asesino está en la grabación de seguridad. Y al revistar las cámaras, descubre que todas las despedidas fueron causadas por ella. ¡Puesen! ¡Ya! ¡Quieta! ¿Qué? ¡No! Lisa terminaría en la misma prisión de Bob Patiño. ¡Hola, Bob! Ahí explicaría que en realidad ella, sufre de doble personalidad, las cuales, usó una para despistar a todos, mientras ella eliminaba a otros, de una forma cruel, para que cuando la consiguiera, la enviaran a la misma prisión de él. Pero para que ésta estuviera en la misma celda, tendría ayuda de Maggie, que ahora era oficial y siempre conoció a su doble personalidad y su secreto. ¡Lisa la asesina! ¡Jamás pensé que fueras capaz! Lisa ya ahora no necesitaría a su otro personaje. ¡Pero ya se ha ido! ¡Ella fue mi última víctima! ¡O más bien, fue la penúltima! Y se encargaría de tomar venganza y eliminarlo del mismo estilo que él eliminó a Bob. Si te gustó el video, no te olvides de dejarme tu fabuloso like para que YouTube lo muestre a más crack como tú. Y recuerda de suscribirte para así vernos en el próximo video.